Hola, aquí estoy con tres bastidores en madera. La parte frontal o superior la he barnizado con pegamento blanco, dos capas. Y la parte lateral la voy a pintar en color dorado, dos capas, y al final veré si le hace falta la tercer capa. Esto normalmente se hace al final, pero como yo tengo experiencia lo haré desde ahorita. Brocha con pelo delgado, bien cubierto todo, acelerar el video para no perder tiempo. Utilizaremos tres voltitos de gesso. Les ponemos acrílica pintura, negra, gris y blanca y revolvemos muy bien. La técnica se llama espatulado, pero yo la voy a hacer con una tarjeta de plástico. Y voy a ir poniendo el material por partes de más oscuro a más claro hasta terminármelo o que me parezca todo cubierto. Gracias. 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 Pongo los detalles finales para darle realce y contraste. que seque y pongo mi firma y ya puedo proceder a barnizar si les gustó el video por favor regalenme un like comenten pregúntenme que yo lo voy a leer y díganme que más quieren que pintemos o que les gustaría que pintemos yo feliz ya que esté completamente seco barnizamos con barniz de aceite por favor. las capas que ustedes quieran darle les guste y los colores van a ser más intensos y será todo un día tardarán secar y ya estará su cuadro listo para colgarse gracias platicamos bye Gracias.